Conocemos sus nombres, sus caras, sus voces. Son parte del día a día de los sanjuaninos. Lo vemos en tele, los escuchamos en radio y consumimos su contenido en redes sociales. Pero no siempre fue así. Es por eso que hoy, Nero Huérpe, le preguntamos a Tuti García de La Oveja Negra y vos, ¿qué hacías antes? Bueno, antes de estar con La Oveja Negra y los García toqué, estamos acá en el auditorio, la tuba, toqué cerca de 9, 10 años y también toqué la guitarra clásica acá en la Escuela de Música. Nada, llegué a tocar obras como Asturias y un montón de obras de bajas importantes de la guitarra y con la tuba visité un montón de provincias, toqué no solamente conciertos acá en San Juan, sino también en Mendoza, en Chile. Estuve también en la Orquesta Juvenil de Mercosur dos años donde, bueno, había músicos de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Ecuador y un montón de lugares más. La familia siempre estuvo presente en el proyecto. La Oveja Negra y los García, digamos, que es como un reciclado de todo lo que nosotros éramos. Con mi hermano, yo ya de chico, de 10 años, me gustaba escribir, le agarraba las agujas a mi vieja y le rompía los baldes, los tallos de aceite, las latas que las usaba para las empanadas, bueno, con eso me hacía los platillos. Nosotros cuando niño hemos hecho, no nos faltó nunca nada y bueno, y en lo artístico también hicimos siempre lo que quisimos. Y bueno, y ahora creo que el resultado de lo que escuchan en la Oveja Negra y los García es eso, nosotros hacemos, decimos y bueno, todo lo que sentimos y lo que queremos. Y entonces eso es clave para la vida de uno, sobre todo para la nuestra y para el resultado final que es la Oveja Negra y los García. Gracias al recorrido, lograron tocar con uno de los ídolos de la movida tropical, la Mona Jiménez. Y bueno, a lo largo de todos estos años, hemos tenido la posibilidad de estar con un montón de gente, Decadentes, Caligaris, Bersuit, con la Mona Jiménez en el Sargento Cabral, que era fanático de la Mona. Estuve a los bailes de Colón Junior acá, cuando era niño, tenía 8, 9 años, y me llevaban mis primos, que se yo, a ver la Mona, y a un montón de gente de esa época. Y estar arriba del escenario en el Sargento Cabral, que es llamado el Templo del Cuarteto, cantando con él, incluso grabó una canción nuestra que se llama La Canción de Carlitos, creo que ha sido uno de los momentos más emocionantes. Y bueno, no solamente canté una canción, sino canté dos canciones, Yuleta Yusa y Paloma Loca. Y bueno, para nosotros, mi hermano tocó el bajo, imagínate que mi hermano estaba tocando el bajo, y el bajista de la Mona estaba al lado, mirando cómo tocaba él, así. Y bueno, y nada, para nosotros es un sueño, y ver toda la gente, cómo gritaba y apoyaba, buenísimo, un sueño hecho realidad.